Trabajo del equipo El equipo de la Universidad de Banda El equipo de la Universidad de Banda ...cambio del país 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 ¡Buenas las cabras! ¿Cómo estás hermano? ¡Oye papi patas te está tirando pura mierda! ¿Cuándo le hacen una tiradera con pines? Hermano, yo le digo, es querida la hueá de la Malaya Julián. Bueno, le abuelo entonces y ya. Yo le digo, es que lo mal es JB de Boa. Si tienes donde caer, te muerto, vive del cacheo de las minas. Tu hijo no te quiere, tu madre no te quiere. Tu abuela te rechaza por ser la burla de las redes. Predica y no practica, la lenguata se la muerde. Toma un choclo, a ver, ahora muerde. Andai de pime en pime dando lástima, llorándole a la gente por comida, zapatillas, roba, dicen la llorona. Sácate la manda de los lakers de Ariga, puta arena, se te nota el cebo, hijo de la hueona. Toma, toma, la pasta está matona. Toma, toma, la pasta está matona. Toma, toma, la pasta está matona. El papi Miki se los pega viola y maltrata a la señora. Toma, toma, la pasta está matona. Toma, toma, la pasta está matona. Toma, toma, la pasta está matona. El papi Miki se los pega viola y maltrata a la señora. Papi quiere pasta. Tú quieres pasta. Papi toma pasta. No le den tanta. La baby dice. Papi, 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 papi Miki deja la pasta. Papi quiere pasta. Tu quieres pasta, papi toma pasta No eres pasta, la baby dice Papi, 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 Micky, deja la pasta Vende ordele y el fiche, yo somos tu tarta Te comiste al calule, hijo de la laica Que yo seré tu karma, el provocador de toda tu ira Recuerda que los accidentes pasan y mejor cuida tu vida Toma, toma, la pasta de tamatona Toma, toma, la pasta de tamatona Toma, toma, la pasta de tamatona El papi Micky se lo pega viola y maltrata a la señora Toma, toma, la pasta de tamatona Toma, toma, la pasta de tamatona Toma, toma, la pasta de tamatona El papi Micky se lo pega viola y maltrata a la señora Papi quiere pasta, papi toma pasta No le den tanta Después de esta, papi Micky va a estar inhalando popes Papi quiere pasta, papi toma pasta Oye, pásenle una manzana con frida, un choclo, paturri Papi Miki, deja la pasta